En este vídeo me gustaría mostrarte cuál es mi flujo de trabajo y qué considero súper importante para trabajar en mi día a día. Veámoslo. En este ejemplo vemos un proyecto de Rust. Todos los ficheros que hay en este proyecto son los normales que tendría cualquier otro proyecto de Rust, a excepción de estos tres últimos ficheros. Como vemos el primer fichero es Docker Compose. Para mí es súper importante trabajar con Docker a nivel de desarrollo porque no necesito tener que instalar ningún programa adicional. Es decir, en este caso no tendría por qué instalar Rust, ni Cargo, ni cualquier otra dependencia para desarrollar en este proyecto. Todo está dentro del contenedor. Vemos que hay un servicio Rust donde se ejecuta la imagen en base a este Dockerfile personalizado. Luego lo veremos. Lo más importante que hay en este servicio son los puertos para vincular el puerto del contenedor con el puerto de tu ordenador local y poder ver el desarrollo en vivo. Y los volúmenes. El primer volumen es para vincular todos los ficheros dentro del contenedor y poder desarrollar dentro. Y el segundo para cachear todas las dependencias que instalemos con cargo, en este caso. Como vemos el Dockerfile que se construye, lo único que hay adicional es que hemos instalado ciertas cosas para poder ejecutar dentro. Ahora dirías, pero es que es un coñazo tener que estar ejecutando el comando Docker Compose cada vez para ejecutar cualquier cosa que queramos de Rust. Para eso es el último fichero. En makefile lo que hacemos es un alias de un comando con todo el comando de Docker que nos permitirá ejecutar cualquier comando dentro del contenedor. En este caso, el primero, vemos que el comando add lo que hace es instalar las dependencias. Así que si quisiéramos instalar cualquier dependencia dentro de nuestro proyecto de Rust, lo único que tendríamos que hacer es ejecutar makeadd con la variable devs y aquí poder ejecutar la dependencia que queramos. En este caso, tower http. La instalaría y la veríamos que actualiza todo nuestro fichero toml poniendo la versión correspondiente que queramos utilizar. De esta manera podemos utilizar tantos comandos de make como queramos para ejecutar todo lo correspondiente con Rust o con Cargo, en este caso. En este ejemplo vemos una cata de TypeScript haciendo TDD. Es una cata que hicimos el otro día en mi canal de Twitch. Si quieres ver todo lo que desarrollo en mi canal de Twitch sígueme todos los martes en arroba la cueva del código. Como vemos, todos los ficheros son lo que tendría cualquier proyecto normal. En este caso la carpeta fuente es src y dentro está la carpeta de la aplicación con la carpeta de los tests. Lo que diferencia este proyecto de cualquier otro de TypeScript, igual que hemos visto con el de Rust, es que además hay un fichero de docker-compose y otro de makefile. En este caso no hay un fichero de docker-file porque la imagen la cogemos directamente de la imagen oficial de node. Aquí además tampoco están los puertos ni nada de eso, ya que al ser un proyecto muy sencillo lo único que queríamos era ejecutar los test. ¿Cómo ejecutamos los test? Muy sencillo, igual que hemos visto antes, con makefile tenemos los alias a los comandos que haremos dentro de docker. Por tanto, si quisiéramos ejecutar los test, en este caso sería maketest, y veríamos cómo se empiezan a ejecutar. En este caso falla porque lo dejamos a medias. Cualquier otra cosa que queramos ejecutar dentro, simplemente habría que hacer un alias y ejecutar el comando de docker-compose. En este caso vemos un ejemplo más realista. Es un proyecto de Next, que además tiene una base de datos configurada. Como vemos, todos los ficheros, igual que en los anteriores, serían proyectos normales, pero le añadimos nuestro fichero de docker-compose, nuestro fichero docker-file y nuestro fichero de makefile. En este caso docker-file porque tenemos cosas personalizadas y con docker-compose la diferencia que tenemos con respecto a los otros dos es que además de nuestro servicio donde tenemos el proyecto, tenemos además incluida un servicio que es una base de datos y además un programa para visualizar los datos de esta base de datos. De esta manera, en el momento que levantemos los servicios, no hará falta que tengamos instalado en este caso Postgres o pgadmin para visualizar los datos. Simplemente accederemos a ellos a través de estos contenedores. Para verlo, podemos utilizar el comando make dev, el cual lo que hará será levantar el proyecto con las dependencias de los otros servicios que hemos definido. Como vemos, ya ha levantado el servicio en el puerto 3000. Si accedemos al localhost 3000, veremos que ya estamos dentro del proyecto. Además, como hemos visto en el fichero de docker-compose, tenemos acceso al pgadmin en el puerto 5050 en este caso y en la base de datos se vincula con el mismo puerto que haría por defecto, que es el 5032, el 5432. Entonces, si accedemos al localhost 5050, podremos ver que tenemos acceso al pgadmin que habíamos configurado. Las credenciales las configuramos también en este docker-compose. Por tanto, como es a nivel de desarrollo local, daría igual qué credenciales introducimos aquí. Una vez ya dentro, podemos configurar los servicios, las bases de datos que queramos tener. En este caso, para guardarnos las diferentes configuraciones, tenemos que vincular el volumen barra bar barra lib barra pgadmin. De esta manera tendremos todo lo que hayamos configurado en el pgadmin. ¿Qué ventaja nos da esto? No necesitamos tener que instalar nada, simplemente lo tenemos todo en el propio proyecto. Como vemos, esto nos ofrece varias ventajas. Así que vamos a ir viendo y describiendo cada una de estas ventajas. La primera ventaja, básicamente, es que no necesitas tener que instalar nada en tu ordenador más que el entorno de desarrollo que quieras y algún que otro programa adicional que quieras utilizar. Pero para el propio desarrollo no tendrás que instalar ni npm, ni node, ni nvm, ni jdcash, ni nada de esto. Simplemente tener docker, docker-compose y makefiles. La segunda ventaja, básicamente como hemos visto antes, la configuración es muy sencilla. Así que si alguien nuevo entra en el proyecto a desarrollar, no tendrá que hacer nada más que ejecutar comandos de make, ni pelearse con configuraciones, ni con qué versiones tiene que gastar, ni nada de eso, ya que todo eso estará dentro de docker. El tercer punto, básicamente, es la documentación. Igual que en los entornos, por ejemplo, de node con package.json puedes tener los scripts y tenerlos documentados, en este caso, con makefile tienes documentado sea el entorno que sea. Así que el punto de entrada siempre serán esos comandos. Todo esto que hemos visto, la verdad que está muy bien, pero tiene algunos inconvenientes. El primer inconveniente y el principal para mí es que vas a tener que pelearte mucho con las configuraciones de docker para cada cosa que necesites. En este caso, por ejemplo, a mí lo que me costó muchísimo fue el tema de cypress. Cómo poder ejecutar cypress dentro de docker en modo visual y cosas así. No hay mucha documentación al respecto y la que hay a veces no está actualizada. Este fue mi caso, pero seguramente hayan casos particulares que necesites de pelearte mucho al respecto. El otro inconveniente que yo le veo a esto, básicamente, es cambiar tu flujo de trabajo. No todo el mundo está acostumbrado a utilizar estos comandos con make o utilizar docker en su día a día para desarrollar. Entonces, si quieres utilizarlo, vas a tener que acostumbrarte y eso es un proceso que puede llevarte cierto tiempo. Si te ha gustado este vídeo y piensas que ha sido útil, déjamelo abajo en los comentarios, suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo.